La provincia de Granma apuesta por el desarrollo sostenible de su economía. Territorio agropecuario por excelencia, esta parte de la geografía oriental pone todo su empeño en las indicaciones del presidente cubano para sustituir importaciones y exportar más, toda vez que ambos principios se traducen en mayor calidad de vida para el pueblo. Durante dos días, las máximas autoridades de la provincia de Granma acompañaron en un intenso recorrido al segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura. Los municipios de Pilón, Niquero, Medialuna, Campechuela, Manzanillo, Yara, Río Cauto, Jiguaní y Bayamo, donde se encuentran ubicados los principales polos productivos, mostraron cientos de hectáreas sembradas de alimentos. Machado Ventura compartió con obreros de las empresas agroforestales, visitó fincas, unidades de producción cooperativa, casas de cultivo protegido, centros de crías porcinas, baquerías con ordeño mecanizado, el centro de abejas reinas y nuevas siembras, incrementadas en los últimos dos meses, donde se mostró el cumplimiento del propósito de los granmenses de no tener áreas cultivables vacías. Vi bastante de la provincia, vi bastante efectividad en el trabajo, realismo y me llevo una buena impresión. En el recorrido, el segundo secretario del Comité Central del Partido conoció la marcha de las inversiones en una planta para el procesamiento de granos y otros proyectos en molinos y secaderos que conforman el programa de desarrollo del arroz. Realmente apreciamos avances, los polos productivos desde el punto de vista de la producción agropecuaria, como las inversiones también. La mayoría son inversiones dedicadas al arroz porque esta es la provincia que más produce en la actividad arrocera y tiene también obras industriales vinculadas al arroz que se está cumpliendo la programación. En la leche también están avanzando, hay más producción, es la mejor provincia que tiene en la inseminación, son los que más están en primer lugar en el país. El dirigente partidista reconoció los avances y la estabilidad en el trabajo de los granmenses y los felicitó por haber ganado la sede de los festejos por el Día de la Rebeldía Nacional. Se han ganado la actividad del 26 de julio y que yo estoy seguro no solo que se han ganado esta conmemoración, sino que la forma que están trabajando, si la logran mantener, tienen también aspiraciones futuras, deben mantener aspiraciones futuras para otras fechas, otras conmemoraciones y reconocimiento, un reconocimiento lógico al trabajo, a la dedicación, a la firmeza con que están viendo el futuro. Los granmenses marcan estas jornadas de júbilo como otro punto de partida para seguir consolidando lo alcanzado y continuar pensando como país. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.